Queremos retirarme, pero dignamente, dignamente. No impartió clases para pronunciarse frente al Ministerio de Hacienda. Don Marco, un maestro de 61 años y 39 de servicio, está listo para jubilarse, pero quiere que su entrega en las aulas le sea reconocida con una compensación salarial. Estamos pidiendo al gobierno y ahora mediante señor ministro 12 sueldos, ¿verdad? Y retirarnos, ¿verdad? Mis compañeras tienen 55 y más, nosotros los varones tenemos 60 y más, yo tengo 61 años ya, estamos listos para retirarnos, pero dignamente. Gano 930 dólares, por 12 estamos llegando a 12 mil dólares. A don Marco se sumaron decenas de docentes de distintas zonas del país, quienes se concentraron frente al Ministerio de Hacienda. Fueron respaldados por la gremial bases magisteriales. Desde hace cinco años, han venido demandando la aprobación de una ley de retiro voluntario sin tener respuesta. Este es el resultado de toda una frustración que vienen manejando este grupo de maestros y maestras. Tenemos cinco años de venir en la lucha por la conquista de un decreto de retiro digno. Recuerden ustedes que las generaciones anteriores de profesores, a todos se les ha dado una compensación económica a la hora de su retiro. Otra de las peticiones es que una vez pensionados, quieren su prestación de salud con el Instituto de Bienestar Magisterial y no con el Seguro Social. Si ya le dimos toditita la energía positiva y de juventud al Ministerio de Educación, que no nos echen al Seguro Social como vaca ya que ya van al matadero. Luego de varios minutos de permanecer frente a la Torre Administrativa de Hacienda y Boulevard Los Héroes, una comitiva de maestros fue recibida por personal de esta cartera. Y esperemos con calma y paciencia el resultado de esta audiencia. Yo sé que el señor ministro de la altura ya le están terminando los pantalones, porque sabe que somos capaces de cualquier cosa. Más tarde anunciaron que su petición sería incluida en el presupuesto de la Nación para 2016. Los funcionarios lo que dicen es que están abiertos a contribuir, a buscarle una solución a esta problemática, que a todas luces, a todas luces, no se soluciona de una vez por todas. Los maestros continuarán esperando la respuesta del gobierno. Son alrededor de 4.200 a nivel nacional los que estarían esperando un retiro voluntario digno, con 12 salarios de compensación. Lo consideran justo por el tiempo dejado en las aulas. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Claudia Cusco.